El gobierno de India está reforzando la seguridad en los límites de la ciudad de Nueva Delhi, capital del país y en el estado de Haryana. Los actores continúan con las protestas contra la legislación agrícola, movimientos que comenzaron hace más de dos meses. Se han levantado barricadas en varias zonas y la conexión a Internet se ha visto interrumpida en diferentes áreas. Los manifestantes han hecho un llamamiento para realizar una protesta a nivel nacional el 6 de febrero, cuando se cumpla una semana de los disturbios con la policía anterior. Las conversaciones entre el gobierno y los líderes sindicales se han estancado en tres diferentes normativas. Los agricultores exigen que se repoquen estas leyes, mientras que el gobierno indio insiste en que beneficiará a la agricultura del país. Gracias.